El diputado Richard Blanco informó a través de su cuenta en Twitter sobre la prohibición de visita en Ramo Verde a la esposa del alcalde Antonio Ledesma, quien este domingo realizaba su correspondiente visita familiar. Mitzi Ledesma fue expulsada del centro de reclusión militar donde permanece el alcalde de Caracas desde hace un mes aproximadamente. La dama regresaba de realizar una gira internacional.